Gracias a las personas más felicitadas, lo vamos a seguir. Por los pobres, para que estén en la salida, caridad, sientan nuestro compromiso y en nuestra salida. Le damos a la señora. Por todos los que hemos recibido, para que seamos todavía no con el mundo, ya que seamos, lo vamos a seguir. Para que no olvidemos de conmigo a la voluntad, compromete la necesidad y la necesidad, lo vamos a seguir. Por todos los que estamos en esta celebración, para que no nos vayamos a la educación, para que no nos vayamos a seguir. Por todos los que nos vayamos a seguir.